Hola, ¿qué tal queridos viajeros? Hoy vamos a conectar con el 12 de octubre en un momento además muy especial porque, como sabéis, seguimos en España muy afectados por el coronavirus con nuestros servicios públicos sanitarios trabajando mucho más allá de su capacidad incluso humana, pero como sabéis, gracias a Dios, tenemos unos servicios maravillosos. Estamos ya, ¿qué tal? Joaquín Martínez, te saludamos desde aquí, desde el viajero de la ciencia. Vosotros en el 12 de octubre me decís que acabáis de, o en tu caso, en tu turno, acabáis de terminar, ¿verdad? La jornada. Sí, hola, buenas tardes. Sí, bueno, mi turno de trabajo es de ocho a tres, aunque yo mi responsabilidad es más administrativa porque soy el jefe de servicio de hematología y de organizativa y a veces, bueno, pues se me alarga un poco la jornada, pero bueno, en principio ya he terminado. Además, Joaquín Martínez, jefe de hematología y director de la unidad CRIS de tumores hematológicos, también trabajando en ese, es director de la unidad CRIS de tumores hematológicos, trabajando muy duro en estos días y además con responsabilidades y con la colaboración, en este caso también, de la Fundación CRIS, que os está ayudando a desarrollar algunas de las investigaciones que podrían darnos esperanzas de cara a terminar con esta pandemia, ¿verdad? Sí, bueno, parte de los recursos que invierte la Fundación CRIS en nuestro hospital, en concreto en nuestro servicio para mejorar el tratamiento de los enfermos con tumores hematológicos, nos estamos dirigiendo a investigar en esta situación cómo afecta a los enfermos con tumores la infección por virus COVID o coronavirus y también para buscar nuevos tratamientos. Entonces, estamos colaborando en varios proyectos para mejorar el diagnóstico y para mejorar el tratamiento de estos enfermos. Ahora mismo... Si quieres te puedo contar un poco en qué consiste. Exacto, porque justo te iba a preguntar cuál era el objetivo del estudio. Me parece que, bueno, estáis haciendo mucho por la predicción de esos pacientes y porque podamos saber, bueno, exactamente cómo diagnosticarlo, ¿verdad? Pues estamos trabajando en varias líneas. La primera es, tenemos una colaboración con una empresa americana y Microsoft en la que vamos a colaborar seleccionando muestras para analizar el receptor de los linfocitos T que reconoce al coronavirus en enfermos afectos para intentar luego predecir que si un enfermo ha estado expuesto o no al coronavirus mediante técnicas de secuenciación de nueva generación que pueden mejorar en el futuro el diagnóstico de estos enfermos. Y es una colaboración multinacional. Nosotros vamos a colaborar con más de 200 muestras y lleva una parte muy importante de análisis bioinformático que va a colaborar Microsoft también. Eso también te quería comentar porque hemos visto durante estos días que hemos dedicado en el Viajero de la Ciencia a hablar sobre el COVID del gran papel que está teniendo la supercomputación. Para vosotros, ¿cómo os ayuda esta supercomputación? ¿Análisis de datos? ¿Recogida memoria de muestras? Bueno, en este caso concreto, lo que podemos hacer es analizar un montón de células linfocitos T, la secuencia genética de ese receptor de millones de linfocitos T en una muestra individual e identificar aquel linfocito T mediante análisis masivo de datos genéticos aquel linfocito que podría reconocer al coronavirus. Esto va a ser al principio complicado porque tienes que identificar la secuencia genética concreta del receptor que reconoce ese antígeno. Entonces va a llevar bastante labor de computación. ¿Qué? En este caso concreto. Es un poco diferente a otros tipos de análisis masivos porque también se está trabajando mucho en ver cómo va evolucionando la enfermedad con datos en tiempo real, de número de casos, pero esto es bastante diferente. Y también mezcláis, imagino que lo que quizás sea más tu centro de experiencia que es en genética molecular, ¿verdad? ¿Cómo exactamente vais a conseguir ese análisis? ¿Cómo vais a secuenciar? Pues se coge una muestra de un enfermo, se extrae todo el DNA y hay unas zonas que se van concretas del genoma que es donde están los reordenamientos de los linfocitos T, de los genes que reconocen los antígenos. Se van a secuenciar en una población celular, se pueden secuenciar millones de esos reordenamientos, ¿vale? Que tienen una secuencia, que tienen secuencias variables. Entonces se pueden analizar de golpe en una muestra millones de secuencias. De un tamaño de entre 300 y 400 pares de bases del código genético. Identificar, a base de analizar muchas muestras, al final llegar a saber cuál es la que reconoce el coronavirus. ¿Vale? Y eso luego, cuando, por ejemplo, notificar un paciente, queremos saber si ha sido un paciente hasta 2 y se ha pasado la infección, podríamos analizar toda la muestra, las millones de secuencias que se generan y decirle, búscame esta secuencia concreta. Y si está, ese enfermo ha pasado la infección por coronavirus. Algo que sería, la verdad, que actualmente fantástico cuando nos estamos planteando el hecho de que aquellos contagiados y, en principio, asintomáticos que se detectan puedan estar aislados, ¿verdad? Sí, sobre todo de cara al futuro porque esto puede, a lo mejor, dentro del invierno que viene, puede haber otra oleada de infección y si ya sabemos identificar que enfermos ya han estado expuestos al coronavirus, pues sería bastante importante. Actualmente, Joaquín, nuestro cuerpo, una vez que recibe el coronavirus y, en caso de, sobre todo de los leves, que son capaces de producir una respuesta inmunológica potente, capaz de eliminar el virus, ¿se puede aprovechar de varias maneras esa respuesta inmunitaria? Sí, bueno, este es el siguiente proyecto que tenemos. Entonces, normalmente cuando tú tienes una infección bacteriana o viral, generalmente le produces un... hay dos tipos de inmunidad, la celular, que es el linfocito T, y otra, la humoral, que es mediante inmunoglobulinas, ¿vale? que reconocen los antígenos del virus y son capaces de activar mecanismos que eliminan el virus. Entonces, ese es el otro mecanismo de defensa frente a las infecciones virales y tenemos otro proyecto, que esto ya es un ensayo clínico en colaboración con varios hospitales en Madrid y que lo lidera el Hospital Puerta de Hierro, en el que vamos a seleccionar donantes, o sea, enfermos que ya han pasado, sanos, personas sanas en principio, que han pasado la infección por coronavirus recientemente, vamos a seleccionar aquellos que tienen anticuerpos frente al coronavirus y vamos a coger plasma de esos sujetos sanos, serían como donantes, y hacer un ensayo clínico para infundirlos a enfermos que tengan la enfermedad de coronavirus. Y se llama inmunidad pasiva y es infundir inmunoglobulinas hiperreactivas frente al virus. Sería algo pasivo. La vacuna es otra cosa, vacunas sería... Nosotros no estamos trabajando en eso porque es nuestra expertise, pero sí que hay otro grupo, muchos grupos trabajando, sobre todo empresas farmacéuticas, en generar vacunas. Vacunas quiere decir que tú le pones una pequeña dosis de una de las proteínas del coronavirus que genera inmunidad por parte de la persona que le pones esas proteínas del coronavirus y ya genera de per se inmunidad el individuo. Eso sería inmunidad, sanción activa. Y lo que estamos haciendo es algo pasivo. Eso es cuando ya... O sea, la vacunación previene la enfermedad y esto es un tratamiento para la enfermedad. O sea, ya tienes la enfermedad y te ponemos la inmunoglobulina para que tu organismo pueda atacar al coronavirus. Pero sería un concepto bastante diferente. Totalmente, ¿verdad? Una cuestión es introducir ya una policía formada y otra cosa es introducir a alguien para que forme a la policía, ¿no? Como quien dice. Exacto. Exacto, es eso. Y, Joaquín, vosotros en la comunidad científica, con la gente con la que habláis, a nosotros nos están diciendo los científicos que se pueden tardar nueve meses, por lo menos, porque hay que hacer muchos ensayos. Hay un debate en la comunidad científica para una vacuna de si nos saltamos algún procedimiento o no con los científicos con los que hablas que te transmiten. Pues, normalmente, para desarrollar una vacuna, si va todo bien, tardas dos años. Si haces todos los procedimientos éticos correspondientes, porque, claro, no puedes hacer cosas antiéticas. En China, a lo mejor, lo desarrollan más rápido porque se saltan pasos, no hacen ciertas cosas y la aprobación, a lo mejor, puede ser más rápido para lo normal, para hacer las cosas bien. Y creo que no debemos saltarnoslo. Es un año y medio o dos años para desarrollar una vacuna si todo va bien, porque ya sabes que hay, bueno, frente al virus es más fácil, pero hay ciertas enfermedades que no se ha conseguido todavía desarrollar una vacuna. Vacuna como la malaria, la tuberculosis. Sí, que también hay países como en África, incluso en América Latina, que ya estamos teniendo casos de que se junta el coronavirus con, por ejemplo, en Argentina, con el dengue y que además tienen muy pocos recursos económicos y que esta enfermedad, bueno, pues les puede dar un batacazo muy importante. Sí, bueno, si lo da a nosotros, pues imagínate. Claro, vosotros, por ejemplo, en el 12 de octubre, que me comentabas antes un poquito la situación a nivel general, todavía entiendo que esta es una situación muy complicada, con mucha gente en las UCIs y mucha gente infectada. ¿Cómo es el trabajo con los compañeros? ¿Qué tal estáis afrontándolo? Bueno, pues, en general, la verdad que la actitud de la gente está siendo súper positiva. A veces hay que sacar cosas buenas de estas cosas. El comportamiento de la mayoría de los profesionales que se están dejando abierto, sin diferencias, desde una secretaria hasta el último jefe, y eso es lo bueno. Y a veces con medios muy limitados, porque, claro, hemos llegado al límite de nuestra capacidad, porque no estábamos preparados realmente para algo así, y hemos llegado a nuestro límite. Y lo bueno es eso, la colaboración de la mayoría de las personas. Que, bueno, la verdad que me alegro muchísimo de escucharlo, Joaquín, lo sabemos, porque somos conscientes de que estáis haciendo un trabajo fantástico, los que estamos fuera de los hospitales, los que estamos un poco viendo los toros desde la barrera, como diríamos popularmente, y lo sabemos, y la verdad que lo valoramos mucho, y queremos también que lo sepáis, que estamos con vosotros, no solo ya son los aplausos de las ocho de la tarde, sino que también os queremos dar voz en los medios de comunicación, queremos que sintáis el apoyo, y esperemos también que no se olvide nunca esta situación, y que la sanidad pública tenga el apoyo que se debe merecer, y todo el sistema sanitario en general, pero en particular la sanidad pública. Bueno, si esto vale para eso, sería otra cosa buena. Esperemos que sí, que vaya. Pues, Joaquín, muchísimas gracias por seguir salvando vidas y por investigar, que también es muy importante de cara a poder salvar a más de nosotros. Muchas gracias a ti. Un saludo. Muchas gracias, Joaquín. La verdad que ha hecho un...